Desde la universidad Me encanta porque ella es diferente a las demás Sus padres no saben que a ella le gusta la maldad Se escapa conmigo a donde no hay testigo Y si te digo la verdad Ella se transforma cuando estamos en la intimidad Los dos arrebatados no sentimos la gravedad Y si es por mí no termino Bebé, no termino ¿Cómo se siente? Bella que contigo es algo diferente Tan rico que una noche nunca es suficiente Qué rico se siente Qué rico se siente Qué rico se siente Qué rico se siente Es que tú eres mi debilidad Es que tú eres mi debilidad Se escapa conmigo a donde no hay testigo Y si te digo la verdad Ella se transforma cuando estamos en la intimidad Los dos arrebatados no sentimos la gravedad Y si es por mí no hay testigo Y si es por mí no termino Qué rico se siente Qué rico se siente Qué rico se siente Bella que contigo es algo diferente Tan rico que una noche nunca es suficiente Qué rico se siente Qué rico se siente Qué rico se siente Qué rico se siente